Con el fin de que las niñas, niños y jóvenes en México conozcan la problemática que viven a diario 42 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, el ACNUR, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el CONAPRED presentaron por sexto año la convocatoria del concurso de cuento y si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país. El Museo Memoria y Tolerancia fue la sede del lanzamiento del concurso. En el mismo evento se llevó a cabo la presentación del libro que reúne los cuentos ganadores de la quinta edición. Algunos de los ganadores del certamen pasado compartieron sus experiencias e invitaron a otros chicos como ellos a participar en el certamen. Como ya se da a conocer el cuento, muchas personas ya pueden comprender también lo que sienten las otras personas, mientras que nosotros, los que confusamos, nos pusimos en sus pies para hacer que los lectores traten de comprenderlos un poco más. No solamente comprenderlos, sino también saber lo que ellos pasan y a veces que tienen que renunciar a sus países por las situaciones en las que viven y comenzar en otro lugar. Pues que ese tema debe ser más tratado porque sí existen muchas personas refugiadas, pero casi no hablan de eso en ningún lugar. Durante el evento se rindió un homenaje al escritor, periodista y refugiado español Felipe de la Lama Noriega, fallecido en enero de 2013 y quien fuera jurado del concurso en varias ocasiones. Las organizaciones invitaron a todos los niños, niñas y jóvenes de 12 a 18 años y que vivan en México a participar enviando sus cuentos. El plazo para recibir los cuentos concursantes cierra el 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Gracias. Gracias.